ya chat yo creo que hasta aquí ya vamos por el día de hoy no sé lo otro hola chat como están así que un gusto haber estado aquí compartiendo con ustedes en un ratito más viene el Christian así que no lloren tanto bueno y ahí yo creo que voy a estar publicando no sé ahí les voy a estar avisando si prendo o no prendo si no va a ser como todo sorpresa no igual como que poner horario igual me estreso un poco así que por ahora llegamos hasta aquí y en un ratito más se viene el Christian bueno no tenemos otro no hay otro no importa chat los quiero así como ustedes me quieren a mí así que muchos 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 corazones y besitos cuídense y nos estamos viendo bueno gracias por todo y gracias por las donaciones y la capra igual gracias 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 se pasaron chao chat besito chao 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 ay que eres tonta ¿por qué la moviste? la Pekín no se va ¿se puede ir? ah igual se va chao chat que estén bien besito gracias por todo y y y Gracias.